¡Veamos quién encuentra primero a las tortugas! ¡Ahora! ¡Con la mano! ¡Quiero que las encontré! ¡Espera, espera! ¿Qué es? ¡Oh, esperen! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Bienvenido a Ryan's World! ¿Qué hay en la cabeza de Ned? Hoy tenemos este juego llamado ¿Qué hay en la cabeza de Ned? Dice ¡Viscoso, perejoso, peludo, terrorífico! ¡Un juego asqueroso! Así que, ¡abrámoslo! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Pum, aquí está! ¡Hola! Él es Ned y está su cabeza y... hay muchas cosas allá adentro ¡Averigüemos qué hay en la cabeza de Ned! Así que, ¡empecemos! ¡Una tortuga marina! ¡Veamos quién encuentra primero a las tortugas! ¡Ahora! ¡Con una mano! ¡Una, en una mano! ¡Oh, oh! Creo que las encontré ¡Oh! ¡No es una tortuga marina! ¡No sé qué tan grande sea! Bueno... ¡Espera, espera! ¿Qué es? ¡Te comiste la lengua! ¡No las encontramos! ¿Qué es esto? ¡Y si no está aquí! ¡Oh, esperen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo! ¡Sí, tengo un punto! Entonces, la siguiente carta... ¡Oh! ¡Visitando la luz espacial! No hice antes y creo que sé dónde está ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿A qué? ¿Qué? ¡Esperen! ¡No, no, no! Creo que Kate lo está tocando Pero no lo encuentra ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Aquí! ¡Oh, oh! ¡Estamos tocando todo! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Otro punto para mí! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo, Ryan! Ahora tengo dos puntos Kate, tu carta ¡Sale un calcetín! ¡Uno, dos, tres! ¡El calcetín! ¡No! ¡El calcetín! ¡Oh! ¡Sí! ¡Kate tiene un punto! ¡Wow, wow, wow! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¿Qué le salió a Emma? ¿Qué? ¡Una araña! ¡Oh! ¡Es una hormiga gigante! ¡Busquemos una hormiga gigante! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Un ratón! ¡Encontré! ¡Por accidente conseguí un ratón! ¡Vuelve ahí! ¡Oh! ¡Es una rana rara! ¡Vuelve ahí adentro! ¡Qué leo! ¡Es mi turno! ¡Veamos qué me toca! ¡Es una rana voladora! ¡Vayamos por la rana! ¡Tres, dos, uno! ¡Esperen un momento! ¡Pueden esperar! ¡No! ¡Pensaba que era la rana voladora! ¡Seguió agarrándolo, pero no era! ¡Esperen! ¡Creo que Kate la tiene! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero dónde está la rana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ni siquiera podemos encontrar! ¡Espera, espera! ¡Sí! ¡La ranita es la ranita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Bien! ¡Veamos qué le sale! ¡Oh! ¡Es un diente sucio! ¡Iremos por el viento en 3, 2, 1! ¡Ahora! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Estamos sosteniendo el viento todo el tiempo! ¿Por qué seguían buscándolo? ¡Muy tarde gané! ¡Buen trabajo, Emma! ¡Bien, Emma! Ahora sacaremos cada uno de los objetos por turno y adivinaremos qué son. Bien, Kate, saca un artículo. Espera. Creo que es un queso. ¡Oh, es queso! ¡Sí! Un queso blanco. ¡Lo sé vencido! ¡Esto está vencido! ¡Pero rico! ¡Oh! ¡Oh, yo! ¡Bien, es mi turno! ¿Bueno? ¡Oh! Creo que es un ratón. ¡Oh, oh, oh! ¡Pareces un ratón, chicos! ¿Verdad? ¡No es un ratón! ¡Es un cocodrilo! Es un cocodrilo, es... ¿Por qué no lo sacamos y adivinamos? Es mi turno, voy a adivinar. Voy a adivinar. Esto es... Un... Limón. ¡Oh! No es un limón, es un cerebro. No es un limón, es un cerebro. Ahora sacaremos todo lo que hay dentro de la cabeza. No tengo nada. Oh, nada, 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 nada. No, 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 no. ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! No tengo nada en la mano. ¡Abre la mano! ¡Por favor! ¡Un tornillo! ¡Un tornillo! Tengo una rata. ¡Rata y corazón! ¡Manzana! ¿Quién quiere manzana? No es una manzana, es un cerebro. ¿Alguien quiere caramelo? ¡Eh! ¡Qué tipo! ¿Alguien quiere caramelo? Si, quiero caramelo. ¡Toma! ¡M ñ om-m om-m om! Me comeré la orilla de la amiga. ¡M ñ om-m 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 om! ¡M ñ om-m om-m om! ¿Quién? ¿Quién me comeré esto también? Y esto también me lo voy a comer. Me comeré la cabeza de Net. ¡M om-m 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 om! ¡Yo también! ¡M om-m 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 om! Solo bromeamos, esto no se come Gracias por vernos, recuerda siempre ser felices y disfrutar ¡Adiós! También dice adiós Adiós, 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 adiós